Hola muy buenas, bienvenidos a un capítulo más de la serie de batallas guapas de Total War Warhammer Estoy contento porque la verdad es que esta idea yo creo que puede ser muy divertida Hacemos troleos variados Básicamente hoy en el vídeo vais a tener pues eso Una mega línea de cañones del caos exageradamente grande Contra dos ejércitos bretonianos completos Lo único que claro están desbalanceadísimos Son borralla bretoniana los pobrecitos Mira los ponemos y esos ya disparan A estos exactamente vamos a hacer lo mismo En esta línea así Y por aquí estos dos panetillos que creo que es que no ven directamente Luego los ponemos aquí mismo en la línea detrás de estos Así el centro pues está todavía más jodido Vamos a darle a comenzar batalla y vamos contando El cañón del caos, que gracia tiene el cañón del caos Pues el cañón del caos, aparte de los pepinazos que vais a ver ahora mismo por aquí Que van a empezar a caer ya Si no están en camino deben estar a puntito de caer y a puntito de llegar Mirad Es una devastación bastante tocha Ahora si queréis miramos los números vamos a ir comentando cositas de los cañones del caos Pues mira los cañones del caos tienen una gracia respecto a los otros cañones del juego Otras artillerías son indesmoralizables ¿Qué significa esto? A efectos prácticos en realidad están jodidos Nada más que les metas unas Yo que sé Si lo echan contra otro caos Unas arpías, unos vampiros Cualquier cosa que les pongan van a dejar de disparar en teoría A no ser que les joda Les bloquees los bichos Pero al ser indesmoralizable Mientras no mueran todos los de la dotación Van a poder seguir disparando Tiene grandes daños Y aparte tiene una ventaja de destrozar armaduras por la tasa de penetración de armadura ¿Qué tenemos aparte de esto? Pues mira tenemos aparte de los cañones del caos Hemos traído un momento a Kolek Come Soles por ilusión para probarlo Aunque bueno ya está más que Ya sabéis perfectamente como es Ya está más que probado Kolek Come Soles El único fallo que no tiene magia Pero bueno contamos con esta El señor de la tormenta Es un borbardeo en zona Que ahora voy a ver si se lo puedo aplicar aquí a los héroes Que es que sé que os va a encantar Y tiene piel escamosa Por lo tanto que aunque sea monstruo Y fácil de dar con los proyectiles La verdad es que no te creas que tampoco van a hacer gran cosa Al proyectil contra él Esa es un poco la idea Y luego aparte Causa terror Y perfora corazas O sea es eficaz contra 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 lo que sea Cuerpo a cuerpo ¿Vale? Entonces Kolek es A tener en cuenta ¿Vale? ¿Sigo prefiriendo a Archon? Pues quizás sí Pero ¿Qué es un personaje Que puede gustar? Pues también Mira vamos a enfrentar ahora a Kolek Uy perdona Vamos a enfrentar ahora a Kolek A Leonkor Y fijaros Lo primero le vamos a meter Intentar no dar a nuestro cañón del caos Y es que ahora mismo ya con esta Con esta potenciación Fijaros en la plasta estrellas Más lo otro Pues Va a empezar a caer En breves momentos ¿Vale? Vamos a retirar una de nuestras líneas De Que están ahí Aguantando el envite Mira Fijaros que hostia Le acaba de enganchar El Kolek Ya lo tiene Tumbado Al pobrecillo Y con la misma Nos vamos con el comesoles A A por este señor Y mientras comentamos un poco Los ogros dragón Los ogros dragón Digamos que tienen un tratamiento De monstruos Una infantería monstruosa Perfora corazas Aguanta cargas Perdón Perfora corazas Tiene la piel escamosa Igual que el Kolek Por lo que No le afectarán muchísimo Las flechas Y Y aparte Eficaz contra enemigos grandes O sea digamos que Podemos tenerlo en un tratamiento De monstruo Y también podemos cargarnos A determinados monstruos Del enemigo Entonces es una unidad Suficientemente polivalente Como para que podamos Llegar a tener algún Interés por ella En un momento dado Vamos a los numeritos Han sido discretos Porque la batalla No ha durado mucho Si esto tú lo dejas Bueno estos dos Los números más bajos Supongo que serán Los de las esquinas Que no hayan impactado Que hayan entrado en combate Menos tiempo Fijaros que para 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 el poco rato Que han estado Se han cebado Los números son bastante dispare La verdad Pero la media debe estar En torno a los 40 O 50 incluso Y es exagerado Coleg que ha hecho Cero bajas Como podéis comprobar El pobre Porque claro A donde va Si estaba pegándose Contra los generales Y ya habéis visto Que es devastador El Coleg Bueno hemos tenido Cero pérdidas Y la verdad Es que muy contento Con Con el Con el cañón Del caos A mi personalmente Me parece que es Bastante jugable Por el hecho de que Bueno de paso Vais a ver los ejércitos Betorneal Lo que traen Más que nada Ya veis que son Morralla Aunque aquí nos da El equilibrio De poder inferior Ya te digo Que iba a ser paliza Estaba clarísimo El Coleg Come soles Se ha comportado bien Ya habéis visto Como caía El Como caía El general Y bueno Lo que Perdonad Comentábamos Del cañón Del caos El cañón infernal La gracia que tiene Es que tú Nada más que el enemigo Lo ve Le obliga a cierto A dedicar Sus primeros inicios De partida En ir a por él O llevar alguna unidad Caballería Tal Así que hay que defenderlo bien Hay que cuidarlo bien Y dejarlo Que funcione en la partida Ya veis que el precio Es caro Es caro Caro Entonces hay que cuidarlo Y mantenerlo Ahí al lado Bien a gusto ¿Vale? ¿Por qué me gusta El cañón del caos? Porque normalmente El caos Tienes que tener Unas estrategias Normalmente agresivas Nada más salir Una por él El cañón del caos Te permite tener Cierta flexibilidad En esto ¿Vale? Porque normalmente El enemigo va A cambiar sus planes Para intentar derribarlo O joderlo O bloquearlo O hacer lo que sea Con él cuanto antes Entonces Ya no va a poder Él escoger El campo de batalla Ya vas a tener O en el medio O ir tú O te va a dar Cierta ventaja táctica Aunque parezca mentira También tiene un alcance brutal Cierta ventaja táctica Así que Así que bueno Esos han sido los apuntes Ese ha sido el vídeo Cañones contra Bretonnia Ya habéis visto Que el destrozo Ha sido máximo Muchísimas gracias Por quedaros hasta el final Del vídeo Os veo en otro Capítulo De la serie Batallas locas Fin Son Son Son